Salud 3, 2, 1, Ancho Esta noche, Raúl de Blas Después del concierto termina todo Arraso, que no se sabe Entonces se me está dando lo que yo deseaba Tener a mis buenos amigos A mis hermanos de toda la vida En la misma mesa Y eso es lo que yo quiero ¡Bravo! ¡Bravo! Está como... La conexión sopa La... Ahí está la conexión sopa A mí me cuidaba el auto, eh Cuidado que amarga van los borrachos ustedes Estamos en la habitación de Raúl de Blasio La ropa esta noche va a ser La compañía Estos dos Sí o sí Raúl de Blasio En Temuco Estamos en la prueba de sonido De mi querido hermano Raúl de Blasio Quien se va a presentar esta noche En el Gran Teatro de Temuco Vamos, acompáñenme Óscar Buen piano Sí Ok, decimos eso Un... Tres... Un... Un... Soy una alumna tuya de Zapala, feliz de haberte visto y tan lindo que estás tocando. Somos Fabián y Fabiana. Excelente tu show. Mil gracias Raúl y Fabián. Estoy con mi familia, una familia mía, una más de Zapala. Si uno viene con un sentimiento tremendo de antes, de cariño de toda la vida, uno no puede opinar. Simplemente disfrutaros a la mente. Gracias.